...legisla justamente para tomar acciones en contra de estos hechos. ...de Venezuela, del Cielo Vina Rodríguez, acompañada por el Consejo de Vicepresidente, Consejo de Vicepresidente, Vicepresidente de Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Y los saludamos con un afectuoso abrazo a el General en Jefe, Vladimir Padrino López, Vicepresidente Sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, y Ministro del Poder Popular para la Defensa. Al Ciudadano Mervin Maldonado, Vicepresidente Sectorial del Socialismo Social y Territorial, y Ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte. Al General en Jefe, Néstor Reverol Torres, Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Al Ciudadano Ricardo Menéndez, Vicepresidente Sectorial de Planificación y Ministro del Poder Popular para la Planificación. Al Ciudadano Hipoeta Freddy Ñañez, Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. Al Almirante en Jefe, Remigio Ceballos y Chazo, Vicepresidente Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia para Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Ministro del Poder Popular para Ciencia y Tecnología. Al Ciudadano José Félix Rivas Alvarado, Vicepresidente Sectorial de Economía, Ministro del Poder Popular de Industria y Producción Nacional, acompañado por el doctor Larry Dabóez, que es el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Queremos desde esta tribuna darles a los invitados de honor del Consejo de Vicepresidente del Gobierno Bolivariano de Venezuela nuestro más cálido abrazo y nuestra profunda disposición de escuchar atentamente y actuar en consecuencia el derecho de palabra que ha solicitado el día de hoy la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. Sin más, queremos dejar en el derecho de palabra a la ciudadana del Cieloína Rodríguez Gómez, Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela. La invitamos a ocupar la tribuna de oradores a los efectos de ejercer el derecho de palabra otorgado. Les recordamos a las personas que hasta ahora están en sintonía venezolana de televisión que se desarrolla la sesión ordinaria del Parlamento venezolano, donde será presentada el proyecto de ley orgánica contra el fascismo, neofascismo y cualquiera de sus expresiones. Gracias. Es importante destacar que la presentación de este texto jurídico se ha realizado por la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, que como ya lo dice, en la red social, destacaba que se ha creado una alta comisión justamente para que el Parlamento venezolano tome acciones en contra de hechos violentos que intentan algunos sectores de nuestro país hereditar para socavar la paz de la nación. Recordábamos que esto ha sido una instrucción del Ejecutivo Nacional que el día de hoy se realiza. Ciudadano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ciudadano Pedro Infante, primer vicepresidente de este Parlamento. Ciudadana América Pérez, segunda vicepresidenta. Saludo a toda la Junta Directiva. Un saludo muy especial a los diputados y diputadas que hoy están presentes en este cuerpo legislativo, tanto del Bloque de la Patria como representantes de la oposición venezolana. Hemos venido hoy al Consejo de Vicepresidentes con un mandato muy especial del presidente Nicolás Maduro, como es la presentación de la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares. Ello en atención de lo que ha sido los últimos 25 años en Venezuela, donde se han manifestado expresiones y acciones de organizaciones, partidos, de un tilde francamente y abiertamente fascista. Esta ley que hoy estamos presentando ante este honorable cuerpo tiene cuatro capítulos y 30 artículos en su conjunto. En su primer capítulo yo quiero resaltar los artículos 1 y 4, que paso a leer a continuación. El artículo 1, esta ley tiene por objeto establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco frente a expresiones de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza que puedan surgir en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, en su artículo 4, define qué se entiende por fascismo, neofascismo y expresiones similares. Fascismo, postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia sus instituciones y valores republicanos y o promueve la supresión de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución a favor de determinados sectores de la sociedad por motivos discriminatorios. Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chauvinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y todo tipo de fobia contra el ser humano y su derecho a la no discriminación y a la diversidad. Neofascismo y expresiones similares, toda postura ideológica o expresión, independientemente de su denominación, que reproduzca total o parcialmente los fundamentos, principios, propósitos, métodos y rasgos propios del fascismo. Nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro, a quien considero padre de los venezolanos y las venezolanas, porque se preocupa y nos cuida como un buen padre y que siempre ha estado al orden. Cuando se ha venido la violencia con toda su fuerza contra el pueblo venezolano, siempre ha salido con la constitución, con la cruz de Cristo y con el diálogo a sanar la violencia y el odio. Nos ha pedido muy especialmente la colaboración de este honorable cuerpo para que sea considerado este proyecto de ley que en sus cuatro capítulos, como bien dije, contienen el primero, las disposiciones generales. En su segundo capítulo se desarrolla un conjunto de medidas de protección contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares, donde se prohíbe la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política o denigren de la democracia sus instituciones y valores republicanos. Se prohíbe igualmente la constitución y funcionamiento de organizaciones sociales o con fines políticos que promuevan, hagan apología o se fundamenten en el fascismo. Se prevé igualmente la constitución y funcionamiento de una red internacional de personas, agrupaciones, movimientos sociales e instituciones comprometidas con la lucha contra el fascismo. En su tercer capítulo se crea la alta comisión contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Y finalmente, en su cuarto y último capítulo se consagra un conjunto de sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley, creando especies penales muy especiales para esta materia y creando igualmente e incorporando un agravante especial de todo hecho punible cuando sea ejecutado o incrementado por motivos fascistas, neofascistas o de igual naturaleza. Basta recordar y pasar, echar una ojeada por los recientes 25 años en la República Bolivariana de Venezuela. Año 2014, un capítulo de violencia que se denominó La Salida. La Salida arrojó 43 fallecidos y 878 heridos. Vale recordar que por primera vez, con mucho estupor realmente, vimos como motorizados eran desgollados por guayas. Allí están las imágenes, me permito solicitarlas, para recordar, año apenas hace 10 años, una década, que Venezuela presenció situaciones cuando humildes trabajadores que se dirigían a su hogar o que se dirigían a su sitio de trabajo eran desgollados con guayas por estos sectores extremistas de la antipolítica venezolana. En el año 2017, 121 fallecidos, las guarimbas violentas y 1958 heridos, cifras acumuladas y debidamente certificadas por la Comisión de la Verdad creada en la época para este objetivo. Allí, igualmente, terribles episodios cuando vimos a venezolanos que fueron quemados vivos por su color de piel, por su fenotipo político, social, de una manera realmente que estremeció la fibra más sensible de este pueblo y de esta república. El caso más emblemático, el de Orlando Figuera, a quien hoy recordamos y a quien hoy rendimos homenaje y hacemos honor a su memoria cuando este joven venezolano de 21 años fue vilmente asesinado, golpeado, apuñalado, quemado vivo. Y eso nos trae al recuerdo los últimos versos de Víctor Jara, horas antes de morir, en su poema cuando escribió que espanto causa el rostro del fascismo, llevan a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada. La sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo. Y realmente sabemos que quienes cometieron estos crímenes atroces, reivindicaban y reivindican y son militantes del odio, de la muerte, de la intolerancia, del racismo, de la discriminación de toda índole. Fueron momentos muy duros que atravesó nuestro país hasta que el presidente Nicolás Maduro en aquel acto del primero de mayo, frente a los trabajadores y trabajadoras del país, convocó al poder constituyente para sanar y curar a Venezuela de la violencia, del odio profundo que estos extremistas pretendían sembrar en las raíces de nuestra patria de paz. Luego el año 2015 al presente, el fascismo no solamente lo conocemos en su primera expresión y forma de donde nació en Europa para contener y detener la expansión del comunismo en el continente europeo. Pero hay que decirlo y hay que resaltarlo y nunca olvidarlo. Estos movimientos fascistas que se generaron, crecieron en Europa, en el marco de las guerras mundiales, se dio con apoyo, promoción y sustento de los Estados Unidos de Norteamérica, que veían el fascismo como el instrumento idóneo, correcto, para detener la expansión de organizaciones proletarias y comunistas. Hoy Venezuela, yo decía, las nuevas formas de fascismo se escudan no solamente en estas expresiones concretas de odio, violencia y muerte, sino también lo conocimos en su cara más cruenta, como es el fascismo económico que ha estado presente en el bloqueo criminal que estos mismos sectores extremistas que ayer debollaban trabajadores, asesinaban jóvenes humildes, quemados vivos en Venezuela, pidieron posteriormente bloqueo criminal contra todo el pueblo venezolano, buscando de esta manera una forma de exterminio masivo, un genocidio económico y social contra la República Bolivariana de Venezuela y sobre todo contra el pueblo más humilde, viendo allí y contenido la discriminación, el racismo y el clasismo expresados por estos grupos que han promovido y han solicitado el bloqueo contra nuestra patria, que han pedido la invasión, que han pedido también el exterminio de clases políticas y estamentos políticos de Venezuela. El origen del fascismo en Venezuela tuvo sus expresiones, claro que sí, tuvo partidos políticos, recordemos NOR, Nuevo Orden, quizás nuestra juventud no tiene esa memoria, pero si algo debemos reivindicar es los hechos históricos, para no repetirlos, como dijo Carlos Smart, ni en forma de tragedia, ni en forma de farsa, que es lo que estamos presenciando el día de hoy. Este partido fascista fue proscrito en el año 2002 por el Consejo Nacional Electoral. Esta ley contra el fascismo, contra el neofascismo y expresiones similares, busca complementar la ley de partidos políticos, pero busca también complementar y desarrollar una ley constitucional que fue aprobada en el año 2017 por el Poder Constituyente, que es la ley contra el odio, por la convivencia y por la tranquilidad pública. De alguna manera se convierten en el escudo y ahí pedimos la colaboración de ustedes para la aprobación de esta ley y que sea el escudo protector de Venezuela frente a esta forma de odio, violencia y muerte. Otro capítulo que vivió Venezuela en el año 1984 y quiero pedir especial atención a este evento. Una secta, tradición, familia y propiedad. Una secta de jóvenes diabolengo, de grandes apellidos de Venezuela, de familias blancas, de familias anticomunistas, que tenían además formación paramilitar, fue proscrito por el gobierno y el presidente Luis Herrera Campins. Y recordamos el allanamiento que se hizo en su sede en una casa del Country Club, porque allí se planificaba el asesinato de Juan Pablo II durante su visita a Venezuela. ¿Y quién fue el organizador de esta secta? Alejandro Peña Exclusa, connotado terrorista, que luego se vino contra la revolución bolivariana y el comandante Hugo Chávez. Pero allí también, a pesar de que han borrado las huellas, allí participaron dos jóvenes de la época, de esos apellidos diabolengo, de familias blancas, militante del nazismo, Leopoldo López y Enrique Capriles Radonsky. Hubo un programa con la periodista Marieta Sentana, Mario, donde allí están las imágenes. Las borraron a puertas cerradas, se llamaba el programa. Las borraron del Internet. Las borraron, como quieren borrar de la memoria de los pueblos, lo que significa el fascismo y el peligro que representa para la humanidad entera. Hoy le toca a Venezuela, hermanos y hermanas, diputados y diputadas, ponerse al frente de esta batalla por la humanidad. No solamente por Venezuela, es por la humanidad. Y sabemos lo que estamos diciendo. Donde los países del sur global, que han sido víctimas en su historia de esclavismo, de colonialismo, de imperialismo, se pongan de pie en esta red internacional que hoy les estamos pidiendo a ustedes aprobar. Se pongan de pie en defensa de la paz, en defensa de la armonía y de la amistad entre los pueblos. Hoy le toca a Venezuela, nuevamente, jugar un rol histórico a favor de la paz mundial y a favor de la paz del pueblo venezolano. Frente, yo diría, a los principales desafíos que tiene hoy la humanidad, la emergencia climática y el auge del fascismo. Es un verdadero peligro para la humanidad. Basta tomar la lista de los países europeos, y yo diría que son prácticamente todos, donde tienen partidos y organizaciones políticas de extrema derecha, fascistas y neofascistas. Donde el fascismo y lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial quedó para los museos, pero no como historia viva para prevenir y evitar que el fascismo tome nuevamente los centros de poder político en ese continente que vive de seguidillas al gobierno de Washington. Nuevamente, se utiliza a los movimientos extremistas del fascismo para recrudecer la violencia, el conflicto y aniquilar los derechos colectivos y sociales de los pueblos europeos. Y allí nuevamente Rusia hay que reconocerlo, está Rusia nuevamente librando nuevamente una batalla contra el nazismo. Y también tenemos que decirlo, de las peores expresiones que vive hoy la humanidad sobre el fascismo, lo padece el pueblo palestino que es masacrado cada hora y que es transmitido en vivo por todos los medios de comunicación, por redes sociales, como se masacra un pueblo, como se masacra a sus mujeres, a sus niños, a sus niñas, a sus hombres, de las peores expresiones. Así que hoy Venezuela hoy Venezuela toca las campanas de la paz y corresponde a este cuerpo legislativo reivindicar la memoria de los que cayeron víctimas de Mussolini, de Hitler, de Franco. Y yo recuerdo cuando hemos repasado estas etapas de lo que significó la salida en el año 2014, de lo que significó la guarimba en el año 2017, la cura milagrosa del poder constituyente que vino a sanar a Venezuela de la violencia. Y hoy se ha convocado al sector extremista al final. Yo quiero recordar que Hitler llamó a la batalla final y exterminó a millones de hombres y mujeres en el continente europeo. Y fue la Rusia valiente quien detuvo en su momento la expansión. Y hoy se repite la historia. Insisto, como dijo Marx, primero como forma de tragedia y luego como forma de farsa. Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final. Porque ahí está nuevamente el germen de la violencia, del odio, del exterminio. Si algo tenemos que buscar en el origen del fascismo que es la desigualdad, es la apología de la violencia y la muerte, es el supremacismo, el creernos superiores, distinto, no solamente entre los seres humanos, sino entre los estados, el autoritarismo, el delirio imperial de querer conquistar en nombre del supremacismo, la supresión de la política como el único mecanismo y medio para dirimir conflictos y diferencias, la antidemocracia, la apología de la guerra, el clasismo, el racismo, la cultura de odio, la cultura de la muerte, el desprecio por la igualdad y la convivencia, tienen génesis en el sistema capitalista. Hay que decirlo abiertamente porque es la verdad. No en vano el origen del fascismo fue para combatir al comunismo. Ahí está la razón ideológica, verdadera y por eso nosotros hemos pedido que se elimine cualquier forma de expresión, concepción político-ideológica que dé origen a este tipo de acciones y comportamientos. Un capítulo especial igualmente merece las redes sociales y está contenido además en este proyecto de ley. Fue muy revelador cuando Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Meta e Instagram, se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos y abiertamente le dijo a la comunidad internacional los algoritmos de Facebook favorecen los mensajes negativos por sobre los mensajes positivos. Los algoritmos de Facebook favorecen los mensajes negativos por sobre los mensajes positivos. es decir, se viralizan más los mensajes de odio, de intolerancia, de violencia, de controversia, de destrucción, del nombre y la dignidad de los seres humanos para dañar reputaciones es lo que favorecen estos algoritmos. Quiere decir que la crisis que vive hoy el capitalismo se ha diseñado una nueva maquinaria de propaganda como lo fue el ministro de propaganda Goebbels para Hitler. Está diseñado, hermanos y hermanas, para que se promueva el odio, la violencia, la muerte por sobre el respeto, la tolerancia, el amor y la convivencia. y la violencia. Así que, hoy entendemos y asumimos y es el espíritu que ha inspirado al presidente Nicolás Maduro del papel de esta ley en defensa de la democracia en Venezuela. no se trata de defender un gobierno ni un partido, se trata de defender un sistema profundamente arraigado en la participación del pueblo sin ningún tipo de discriminación, de defender la democracia, de defender la paz, de defender la convivencia, la coexistencia desde la divergencia. y es por eso que nos llama mucho la atención que hoy organizaciones que nunca han participado en una elección en Venezuela, que han desconocido abiertamente la institucionalidad democrática, hoy pretendan asaltar nuevamente el poder político y esta vez presentándose en forma de farsa. Son los mismos que pidieron invasión para Venezuela, son los mismos que piden y piden sanciones económicas contra el pueblo más humilde de Venezuela, son los mismos que han atentado contra la vida del jefe de Estado del presidente Nicolás Maduro y hoy se presentan como ovejas a hacer lo que nunca han sido, nunca han sido demócratas, nunca han pensado en la felicidad social de nuestro pueblo y aquí yo respondo a quienes desde adentro y afuera hablan de los derechos políticos de un individuo, yo les digo, no es derecho político quemar vivo a una persona, no es derecho político de gollar a los más humildes, no es un derecho político de nadie pedir sanciones contra el pueblo venezolano, no es un derecho político individual visto desde el liberalismo, negar los derechos sociales y colectivos como lo estamos viendo hoy con mi ley en Argentina y esa corriente libertaria que se ufanan de hacer sufrir al pueblo y como dijo el diputado Diosdado Cabello en su programa, hoy no sabemos si estamos frente a un fascista frente a un psicópata o un loco y yo digo que a las tres pero son esas corrientes fascistas que se atreven a tomar el poder político en nuestra América Latina y el Caribe y el se ufana el fascista loco mi ley psicópata se ufana de haber despedido a 70 mil trabajadores en Argentina se ufana goza se regocija de quitarle las medicinas a los viejitos y a las viejitas se ufana de hacer sufrir en su conjunto al pueblo argentino igual lo vimos cuando Bolsonaro cuando se burlaba de la pandemia y convirtió a Brasil en el epicentro de la COVID en Sudamérica y ríos de cadáveres en las calles de Brasil que realmente nos conmovía allí Venezuela atendió su mano si ustedes lo recuerdan para llevar oxígeno al hermano pueblo de Brasil así que esa solución final que piden para Venezuela no es una solución final de más democracia de más paz es la solución final que impuso Hitler sobre el pueblo judío gitano y comunista de la Unión Soviética es la solución final que pretenden para apoderarse y entregar a sus amos y dueños las grandes riquezas de Venezuela en esas neoformas fascistas de la economía es la solución final para llevar a Venezuela al verdadero desastre y por eso hemos pedido en nombre del presidente Nicolás Maduro acompañado de sus vicepresidentes sectoriales hemos pedido a este honorable cuerpo que sabemos que desde que llegó ha sido un cuerpo antifascista porque derrotó los caminos terribles que había tocmado aquel parlamento del año 2015 que creó las peores condiciones materiales para nuestra república para impedir el ejercicio de las grandes misiones sociales para destruir el estado de bienestar social para destruir el sistema de protección social en nuestra patria y ustedes también vinieron con esa mano curadora a delastrar de raíz lo que había sembrado en el legislativo ese terrible parlamento tristemente del año 2015 yo quiero cerrar con palabras de nuestro padre libertador Simón Bolívar la paz será mi puerto mi gloria mi recompensa mi esperanza mi dicha y cuanto es precioso en el mundo que esta ley sea nuestro puerto sea nuestra gloria y nuestro preciado instrumento para garantizar la felicidad del pueblo venezolano la democracia y la paz muchas gracias honorables diputados y diputadas bien escuchaban la presentación de esta novedosa legislación para nuestro país realizada por la doctora Delcy Rodríguez donde destacaba que esta ley busca pues garantizar la paz y la democracia en nuestro país una ley que también trabajará de la mano con la ley constitucional sancionada por la asamblea nacional constituyente en el año 2017 la ley contra el odio y la convivencia pacífica en nuestro país habíamos dicho que ya Venezuela pues tiene experiencia legislando en este tema la paz siempre ha sido la prioridad a la vicepresidenta ejecutiva no solamente la profundidad la enjundia la pasión de sus palabras sino el trabajo encomendado por el presidente Maduro para la redacción de un proyecto de ley que bien podría llamarse un proyecto de ley de protección de la humanidad un proyecto de ley de los altos valores de lo humano un proyecto de ley para quienes incurren en el gravísimo delito de empezar a concebir a otros seres humanos como diferentes como inferiores por su color de piel por su cosmología política por su percepción de la vida por su elección de género por su selección de ideología política sean debidamente atendidos y castigados por la legislación y los órganos de jurisdicción de Venezuela el peor delito es aquel que niega que el otro es tan humano como tú todas todos los más graves crímenes contra la humanidad desde la esclavitud el genocidio el exterminio la desaparición la desaparición forzada todos tienen su origen en la concepción fascista de que el otro es inferior a ti es por eso tan importante que la república bolivariana de Venezuela asuma la vanguardia en este debate que en este momento genera no poco sufrimiento a varios países de este planeta el origen del genocidio de Netanyahu está en su concepción fascista de la vida el origen de los sufrimientos que en este momento padece el pueblo argentino está ojalá fuera solamente un loco el loco ese pero no es un loco cualquiera es un psicópata es un sociópata que además recurre a potes de humo para ir inoculando para ir desactivando todos los mecanismos de protección social al pueblo argentino y Venezuela así como ha asumido otras oportunidades la vanguardia en la discusión de el debate más importante que tiene la humanidad ahora como decía el padre Cantor Ali Primera puede ser humana la humanidad es humano el que extrae miles cientos de miles de abuelos africanos de su entorno de su vida de su hábitat y lo vende como cosa y lo traslada a otro continente en condiciones más brutales que la que utilizaban para trasladar a las bestias a los caballos al ganado es verdad que el fascismo nace como corriente en las décadas de los años 20 y 30 como una dicen los libros reacción a la crisis económica que se derivó de la depresión del 29 y que se originó por las condiciones de vida en Alemania después del tratado de Versalles eso es lo que dicen los libros de historia la verdad es que los ricos se pusieron de acuerdo para detener el avance del progresismo en Europa cada vez que usted se tome una aspirina Bayer sepa que la Bayer fue la fabricante del ciclón B el gas con que fueron exterminados millones de judíos en los campos de concentración cada vez que usted se tome una bebida chocolatada o un chocolate Nestlé sepa que la Nestlé fue una de las empresas que financió en los años 30 todos los partidos fascistas en Alemania y se aprovechó de la mano de obra esclava de quienes fueron considerados inferiores por los nazis los judíos los comunistas los homosexuales y cientos de miles murieron por el trabajo bárbaro que fueron sometidos por la empresa Nestlé ¿quién fabricó los trajes negros de las temibles SS? Hugo Boss ¿quién fabricó las camisas pardas ¿quién las diseñó? ¿quién las fabricó las camisas pardas de las juventudes hitlerianas? Hugo Boss se reunieron en un cónclave la Daimler Benz ahora Mercedes Benz la BMW la Volkswagen y un sujeto fascista antisemita racista llamado Henry Ford que recibió la más alta distinción que el régimen nazi otorgaba a sus amigos predilectos detrás del fascismo siempre está el dinero siempre son tres sus características fundamentales la negación del otro el otro no existe el otro no es igual que yo el otro puede ser quemado vivo el otro puede ser degollado con una guaya desde el año 2002 se instauró en estos sectores de la clase media que los motorizados eran delincuentes per se por el solo y simple hecho de ser motorizados que si tenías una franera negra una franera roja perdón tenías que ser quemado vivo asesinado porque eras un chavista y yendo al extremo mayor aún de que si tenías el color de piel que tenemos casi todos los venezolanos y las venezolanas ese color de piel producto de esa amalgama de razas de etnias de distintos grupos y comunidades humanas entonces eras por autonomía chavista y debías ser asesinado y quién estaba detrás de todo eso quién está detrás de Leopoldo López y la otra señora y el otro y los apellidos ¿quién? el dinero los grandes bancos de la época las grandes empresas y esos apellidos ¿qué eran? los dueños de Venezuela los Machado los Zuluaga los Capriles los Mendoza los dueños y después se dedicaron a financiar el odio a financiar campañas para el odio para la destrucción para el asesinato y eso está hoy más vigente que nunca porque si hace poco se atrevieron a quemar personas vivas por su color de piel por el color de la flanela que portaban a desgollar motorizados ascendieron en su escala criminal y después se atrevieron a pedir invasiones a Venezuela ascendieron en sus condiciones de criminales y se atreven todavía hoy a pedir más sanciones para Venezuela es decir si antes se dedicaron a exterminar personas una por una después se especializaron y solicitan el exterminio masivo porque las sanciones casi que reeditan las condiciones de un campo de concentración y reeditan la necesidad que tienen de promover un exterminio masivo porque para los gringos nosotros somos menos que ellos por eso como somos menos nos intentan someter robándonos nuestro dinero impidiéndonos el acceso a los mercados financieros impidiendo comprar insumos impidiendo comprar alimentos pues nosotros los menos los volvimos cereta los derrotamos los volvimos polvo cósmico nosotros los menos los negros los indios los afrodescendientes alguna vez leí agarre usted un blanco sin ánimo de ser racista que no son blancos son rosados y los afrodescendientes no son negros somos marrones verdad achurio tú no eres negro tú eres marrón y los blancos no son blancos es una expresión racista los blancos son rosados como dijo una vez un gran líder vico surafricano son rosados como los puercos lo dijo en su juicio poco antes de ser asesinado esos que se creen más que todos nosotros simplemente lo que promueven es el odio como forma de instrumentación política someta alguna vez lo leí a un rosado mal llamado blanco a las condiciones brutales a los que fueron sometidos los africanos llevados desde su tierra hasta tierras extrañas para que sean sometidos al trabajo esclavo y vean lo que pasa con ese ciudadano de raza blanca en cambio nuestros abuelos africanos que fueron sometidos a las condiciones más extremas han parido la más excelsa forma de expresión cultural a través de una música que jamás se le puede haber ocurrido a estos esclavistas acaba de publicar un disco la cantante afroamericana Beyoncé de country y los blancos en Estados Unidos dicen no Beyoncé es negra Beyoncé no tiene derecho a cantar música country eso es lo que le inocularon a estos y eso es lo que defiende por ejemplo el metiche el injerencista de Brian Nichols dejen que nuestros nazis dejen que nuestros fascistas sigan cometiendo crímenes de manera impune una y otra y otra vez es la versión que vienen de esos voceros de la administración norteamericana dejen que sigan quemando gente viva dejen que sigan cerrando calles dejen que sigan dando golpes de Estado dejen que sigan pidiendo invasiones dejen que sigan pidiendo bloqueo lo acaba de decir el señor Nichols estamos preocupados dice tu preocupación va a aumentar Brian porque este es un pueblo decidido a ser libre este es un pueblo de mujeres y hombres libres y esta ley que trae por encomienda del presidente Nicolás Maduro a la vicepresidenta Rodríguez es una expresión necesaria para dar el debate vamos a dar el debate con estos sectores de la vida política venezolana que se definen como pertenecientes a la oposición vamos a dar el debate ustedes quemaron o no quemaron gente viva en expresión de esos grupos fascistas dentro de la política venezolana no quemaron gente viva no lo celebraron el asesino de Osvaldo Borrego ¿dónde está? en España viviendo la vida loca en completa libertad ¿por qué? ¿por qué se asesinó una persona? si un ciudadano español fuera asesinado en Venezuela ojalá nunca ocurra nosotros castigaríamos al culpable de ese asesinato y si es ciudadano español procederíamos a extraditarlo ¿pero por qué celebran que una persona quemó a otro ser humano y el castigo ha sido nada y así siempre no iban a asesinar al gobernador de Táchira se lo merece porque es chavista y los demás son los defensores de la libertad así se autodenominaba Hitler en 1933 defensor de la libertad así se autodenomina Milley defensor de la libertad y es un asesino en masa porque todas sus medidas son para que empiecen a morir más viejitos más viejitas más niños por enfermedad infecciosa ese negacionismo de Milley es el mismo negacionismo de Netanyahu es el mismo negacionismo de Adolf Hitler y es el mismo negacionismo que se ve aquí porque ahorita se hacen los locos con lo que pasó en el 19 en el 20 en el 14 yo estaba ayer leyendo algunas de las cosas que aprobaron en esta asamblea entre los años 15 y el año 20 y es impresionante queridas diputadas y queridos diputados decretaron varias veces la falta absoluta del presidente de la república decretaron varias veces la ausencia no falta absoluta sino la ausencia de ejercicio del cargo del presidente solicitaron varias veces la activación de tropas extranjeras para que invadiera Venezuela declararon varias veces la necesidad de recurrir a la violencia para desalojar a esos negros de Miraflores ¿cuántas veces no lo escuchamos en Benevisión en Globovisión en Televen en Radio Caracas Televisión en los años 2002 2003 2004 2005 ¿cuántas veces? esos son los defensores de la libertad si esos son los defensores de la libertad que defiende Brian Nichols y que defiende el gobierno de Estados Unidos como defendió al gobierno de Adolf Hitler en 1936 1937 1938 no dicen nada cientos de miles de criminales de guerra nazi después se fueron a Estados Unidos a vivir y a prosperar como honorables ciudadanos eso es lo que ellos aspiran porque usted agarra a uno de esos asesinos y lo manda para Estados Unidos y ahí le dan una medalla y le dan un premio y la nacionalidad y la ciudadanía usted agarra a Goicochea que fue protagonista de disturbios violentos en Venezuela a uno se le olvida John Goicochea 800 mil dólares y los aplausos de los mismos que aplaudieron a Hitler de los mismos que financiaron a Hitler ¿quién financia a Machado y a Capriles y al Mendoza y al otro y al otro ¿quién? los grandes capitales norteamericanos y venezolanos ¿dónde estaba la plata para la operación Gedeon? en Miami también es verdad que decirlo que parte de esa plata se le dieron a Guaidó y Guaidó se la robó pero eso es otro tema ¿dónde está la plata para toda esta campaña contra la democracia venezolana? en Estados Unidos de América entonces vamos a dar el debate y es sumamente pertinente en este momento estelar de la república en que hemos logrado derrotar la acción criminal de apátridas que solicitaron los peores sufrimientos contra nuestro pueblo que intentaron las peores agresiones contra nuestro pueblo vamos a dar el debate vamos a profundizar en la discusión de esta ley para definir realmente cuál debe ser el rasgo fundamental del ser humano cuál debe ser la compasión el reconocimiento de que el otro puede tener un color de piel diferente puede pensar diferente puede tener una cosmovisión diferente pero es un ser humano igual que tú tú no eres superior por tu color de piel no eres superior porque estudiaste en la católica o en la metropolitana no eres superior porque hiciste un curso de cuatro semanas en Harvard como el que hizo Leopoldo López cuatro semanas un cursito eso no te hace superior muy por el contrario muy por el contrario se cansaron de burlarse de un trabajador conductor de autobuses de la compañía Metro de Caracas y ese trabajador de autobús los revolcó y los va a revolcar de manera definitiva el próximo 28 de julio agradecemos profundamente a la vicepresidenta Rodríguez al consejo de vicepresidentes que nos han acompañado en esta importante histórica jornada y convocamos a la comisión protocolar de las diputadas y diputados Carolina García Carreño Rosa León Rodbeck Zapoleo Pedro Carreño Francisco Torrealba Julio García Serpa Juan Carlos Alvarado José Legorio Correa y Oscar Rondero para que acompañen a la vicepresidenta y a los vicepresidentes de gobierno a abandonar el recinto para dar paso a la discusión de la ley prevenido al bate el diputado Diosdado Cabello Rondón bienvenido ustedes al desarrollo entonces a esta sesión ordinaria del día de hoy en el parlamento venezolano una sesión importantísima para la nación donde pues ha sido presentado este proyecto de ley que busca garantizar la paz y la democracia en nuestro país hay bastantes aspectos a considerar destacados por la vicepresidenta de la república Delcy Rodríguez durante su intervención destacaba que esta nueva legislación pues está constituida en cuatro aspectos fundamentales entre ellos busca también sancionar a quienes generen acciones violentas y de odio y de racismo en nuestro país destacaba además que esta ley trabajará de la mano con la ley aprobada en el año 2017 por la asamblea nacional constituyente ley para la convivencia por la paz en nuestro país destacaba como logros fundamentales justamente de esta asamblea nacional constituyente fue consolidar la paz en la nación ante los distintos disturbios y olas de violencia generada por la derecha extremista de nuestra nación financiada por gobiernos injerencistas pues por una iniciativa del primer mandatario nacional a convocar al poder originario pues se estableció esta instancia que tuvo por objetivo consolidar la paz ante los recientes hechos denunciados por el fiscal general de nuestro país donde se ha demostrado que algunos grupos buscan reeditar esas acciones violentas en la nación además de generar disturbios y acciones que socaven la paz de nuestro país pues se toman estas medidas una instrucción girada por el primer mandatario nacional Nicolás Maduro esta publicación se hizo hace unas semanas realizada por la primera vicepresidenta de nuestro país donde se conformaba esta comisión para que el parlamento trabaje en esta nueva ley ha invitado el presidente del parlamento doctor Jorge Rodríguez a todos los diputados a ir al debate sobre esta legislación presentada el día de hoy acá en el parlamento venezolano para poner un alto a estas acciones que buscan socavar y atentar contra la paz y la democracia de nuestro país el llamado siempre ha sido desde el ejecutivo nacional y los diferentes poderes públicos que integran nuestro país ha sido el llamado a la paz al diálogo a la reconciliación nacional y justamente una vez más los distintos poderes públicos de la nación se suman a ese llamado del poder legislativo del poder ejecutivo para consolidar y garantizar la paz en nuestro país continuamos viendo el desarrollo de esta sesión ordinaria del día de hoy donde tendrá derecho de palabra en esta discusión el diputado Diosado Cabello y a todos buenas tardes compañero presidente compañero primer vicepresidente compañera primera vicepresidenta toda la junta directiva secretario subsecretaria hermanos hermanas diputados presentes en el día de hoy corresponde ante esta asamblea nacional introducir en primera discusión la ley presentada por nuestra vicepresidenta ejecutiva Delsi Rodríguez quien agradecemos su presencia y la claridad con que expuso un tema que debería ser preocupación de todos los venezolanos y las venezolanas esto no es un tema solo del chavismo solo de los revolucionarios no no inclusive no pudiera ir más allá es un tema que debería preocuparle al mundo entero al mundo entero Venezuela siempre ha estado a la vanguardia de estos procesos de levantar la voz ante el mundo la primera manifestación contra el Fondo Monetario Internacional se hizo en este país la segunda se hizo 10 años después 10 años hemos estado ahí a la vanguardia y nos toca ahora tocar un tema que a algunos no les gusta que se toque que a algunos prefieren sacarle el cuerpo nuestra constitución el artículo 3 principios fundamentales habla de el estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad al ejercicio democrático a la voluntad popular la construcción de una sociedad justa y amante de la paz la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta constitución la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines luego en el artículo 21 de la constitución de los derechos humanos y garantías y de los deberes capítulo primero disposiciones generales artículo 21 todas las personas son iguales ante la ley en consecuencia no se permitirán no se permitirán de permitirán discriminaciones fundadas en la raza el sexo el credo la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados marginados o vulnerables protegerá especialmente aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se encuentran en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos en contra que contra ellas se cometa solo se dará al trato oficial de ciudadanos o ciudadanas salvo las condiciones fórmulas diplomáticas no se reconocen títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias igualdad establecida y practicada con Bolívar establecida por las leyes pero practicada también por los hombres por las mujeres y Venezuela ha visto en los últimos años al monstruo de cerca al monstruo del fascismo el monstruo se disfraza de muchas cosas yo decía que en el caso de mi ley se disfraza de loco no, no él es un fascista él no está loco lo que es es un fascista se disfrazan de muchas cosas ¿no? se ponen hasta trajes se arreglan se ponen hábitos y pasan desapercibidos durante mucho tiempo el fascismo es una gravísima enfermedad una gravísima enfermedad que algunas personas comienzan a practicar a generar acciones solo por imponer su criterio su posición y su carácter de complejo de superioridad que llevan por dentro que los hace sentirse superiores aquí los vimos en el 2002 hablaban la compañera de hasta el final recuerdan el titular del nazi onal de la época la batalla final será en Miraflores la batalla final difícilmente difícilmente no nunca usted va a ver un fascista condenando a otro fascista nunca no hay forma que lo hagan pueden competir entre ellos pero jamás van a encontrar un fascista condenando otro fascismo y resulta que estas leyes ponen en evidencia al fascismo me explico la ley del odio quienes o contra el odio quienes están en desacuerdo con esa ley los odiadores los que promueven el odio quienes están en desacuerdo contra una ley que castigue el fascismo los fascistas es muy fácil determinarlo por eso dicen en venezuela van a aprobar una ley para perseguir perseguir no no es perseguir no se trata de perseguir a nadie lo decía el hermano jorge mira los que quemaron seres vivos en venezuela están protegidos en estados unidos en españa protegidos y si venezuela pide que esa persona sea extraditada y enviada a venezuela el gobierno venezolano está persiguiendo a un ser humano se declaran perseguidos políticos es verdad o es mentira es verdad o no es mentira donde murió Posada Carriles quien lo protegió el gobierno de los estados unidos y ellos al final hasta un libro escribieron pusimos la bomba ¿no? y que ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema de haber puesto la bomba? sí, sí denunciando lo correcto hasta un libro sobre el tema se escribió hasta un libro sobre el tema se escribió porque ellos esa era la forma de actuar de ellos el fascismo es así el fascismo se jacta no me importa lo que tú pienses porque tú no eres igual que yo porque aquí no sólo se practicó durante años la discriminación sino que a veces surgen síntomas muy graves en sectores políticos de Venezuela con vínculos con vínculos en las grandes esferas del gobierno de los Estados Unidos y de países europeos ¿dónde vive Leopoldo López? en España Leopoldo López una persona que pidió contra Venezuela y promovió golpes de Estado violencia que generó una cantidad de muertos con la ayuda de los grandes medios de comunicación convirtieron al victimario en la víctima ahora pobrecito Leopoldo López está por allá los asesinados por Leopoldo López no importan porque eran pueblos se parecían chavistas hermano presidente se parecían chavistas luchar contra eso nos corresponde a todos nos corresponde a todos esta ley esta ley mire en el mundo van a salir los defensores de los chavistas si eso ocurriera estaría indicando que vamos por el camino correcto que estamos haciendo lo correcto si nosotros lográramos erradicar aquí en Venezuela esas señales esas posiciones esos grupos estaríamos haciéndole un gran favor al mundo cuando el comandante Chávez recuerdan al comandante Chávez cuando puso en el plan de la patria el objetivo número 5 sobre salvemos hagamos lo que nos toca hacer para salvar el mundo se burlaron porque un país como Venezuela bueno nos corresponde a nosotros hacer lo que nos corresponde a nosotros hacer esta ley complementa la ley contra el odio y otras leyes que son necesarias para que la política en Venezuela sea una política sana yo no voy a defender al sector opositor que está allá saben ellos que no los defiendo pero ¿a cuánto escarnio los han sometido solo por no seguir acompañando la violencia? ¿a cuánto? ¿de qué los han señalado? ¿de qué los han acusado a ellos y a su familia? ¿o estoy mintiendo? estoy diciendo una mentira ¿a qué los han acusado? ya nosotros pasamos por ahí señores diputados porque a nosotros nos han perseguido estando en el poder ejerciendo el poder imagínense a ellos ejerciendo el poder con el poder ¿qué no harían con este país? nosotros lo vivimos en abril del año 2002 en abril del año 2002 donde un grupo se reunió en Miraflores y lo primero que hicieron fue bajar el retrato de de Bolívar ¿estaban en el dictado? ¿ah? ¿estaban en el dictado? sí claro bajaron el retrato de Bolívar y ahí te queremos Pedro libertad decían aplaudían libertad democracia libertad dando un golpe de estado y se presentaron ahí el embajador los primeros que se presentaron fueron el embajador de los Estados Unidos se llamaba Chapiro Charles Chapiro y el embajador español Biturro que fueron a dar las órdenes aquí a nuestro presidente le pusieron una bomba en un dron el mundo lo vio el mundo el mundo lo vio eso es público notorio y comunicacional estaba el presidente con buena parte el alto mando político y el alto mando militar explotó el dron al frente ah pero Nicolás no es un dictador porque no se dejó matar porque tiene que para demostrar que es demócrata tiene que dejarse asesinar el mundo al revés el mundo al revés el mundo al revés aquí hubo para los más jóvenes para los más jóvenes solo como un comentario un momento que si alguien de la revolución bolivariana un diputado un funcionario cualquier persona un dirigente se le ocurriera ir a un restaurante de la zona del este que le hacían cuando salía barato lo caceroleaban porque eso es de ellos o es mentira que hay zonas aquí en Caracas donde había una cosa que se decía se reserva el derecho de admisión y si usted es negro usted no entra aquí que se creen en verdad que se creen los que actúan de esa manera ahí es donde el Estado tiene que funcionar y tiene que castigar severamente cualquier desviación o cualquier actitud de esa naturaleza que se abra un debate del pueblo usted sabe donde está la verdad en el pueblo en el pueblo que nos vayamos porque estoy aquí presentando esta ley como como presidente de la comisión de política interior que hagamos estos debates junto al pueblo para que usted vea lo sabroso que va a salir ahí lo que vamos a sacar de ahí porque gracias a esta constitución se le reconoce el derecho a los excluidos de toda la vida o es mentira o es verdad que aquí los pueblos originarios no 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 tenían ningún derecho y eso que es en el fondo o a la mujer mire hoy que es el día del autismo ¿verdad? hoy ¿ah? día mundial personas con autismo ¿sí? perdónenme pero esto ocurría aquí en Venezuela cuando una familia tenía un niño con problemas de salud o con alguna discapacidad ¿qué hacía esa familia? lo escondía porque era objeto de discriminación afuera eso hay que eliminarlo o somos iguales o somos iguales pero no podemos ser unos más iguales que otros como seres humanos como venezolanos al fascismo esto no lo digo yo con el fascismo lo he leído en otros lados y lo he revisado con el fascismo no se dialoga no podemos sentarnos a discutir esta ley con el fascismo porque va a ser el cuento del lobo que hace la ley y hace que sea legal comerse las ovejas con el fascismo no nos vamos a sentar a dialogar al fascismo debemos combatirlo y vencerlo vencerlo y eso no corresponde solo al chavismo eso no corresponde solo al chavismo eso corresponde a cualquier venezolano de bien porque el que crea el fascismo va a ir siempre contra lo que le estorbe en el año 2002 en el año 2002 los chavistas sabíamos que venían por nosotros muchos que participaron y apoyaron ese golpe de estado no sabían que después iban por ello no sabían que después venían ellos les tocaba a ellos o sea hagamos un esfuerzo por aprobar esta ley que haya un debate nacional que se discuta que recibamos los aportes que sea enriquecida y que se aplique a aquellos que practican o tengan esta ideología las más severas penas que podamos aplicarle porque dejar crecer dejar que crezca y hacernoslo nos lleva a la situación que estamos ahorita nos lleva a la situación que estamos ahorita impunidad impunidad y el fascismo y el fascismo sigue ahí por eso hablan hasta el final hoy todavía engañando a su propia gente mientras sus familiares viven afuera ¿dónde está el hijo de Netanyahu? en Estados Unidos mientras él masacra al pueblo palestino el fascismo el fascismo es así el fascismo nunca expone a su gente porque ellos deben garantizar que la herencia del fascismo siga esta ley que presenta nuestra compañera Delcy Rodríguez vicepresidenta tiene 30 artículos por ahora pues en la primera discusión si hay que agregar algo por supuesto ustedes saben que eso es totalmente válido enfrentemos esta propuesta con valentía cualquier acto de cobardía al enfrentar al fascismo lo que hace es fortalecerlo lo que hace es fortalecerlo ¿sabes que le duele al fascismo? cuando uno lo mira a los ojos y le dice mira tú fascista de los apellidos los pendejos te están derrotando los pueblos te están derrotando el campesino de Sabaneta te derrotó el conductor el autor de autobús te derrotó el pueblo te derrotó y te va a seguir derrotando aprobemos esta ley queridos hermanos queridos hermanos para combatir el fascismo porque a veces no actuar nos hace ser hasta cómplices de la situación y yo cómplices del fascismo y nosotros cómplices del fascismo no queremos ser salgamos a combatirlo y salgamos a derrotarlo juntos esto es esto es algo que puede unir a Venezuela tanto como nuestra Guayana Ezequiva tanto como nuestra Guayana Ezequiva que queden apartados los grupos fascistas así como los que no aman esta patria que nosotros sabemos quienes son que trabajan para las grandes capitales del mundo que trabajan en otras palabras para el imperialismo informo además porque porque todo es un conjunto de leyes esta constitución es es un presidente hoy estábamos revisando por cierto la tarea que usted encomendó a la comisión de política interior sobre el artículo 130 de la constitución sobre los delitos de traición a la patria de los que no aman la patria y la semana que viene Dios mediante deberíamos estar aprobando en segunda discusión la ley que sanciona el financiamiento de estas organizaciones que reciben plata para perseguir dar golpe de Estado planificar asesinatos etcétera etcétera y nos dirán de todo pero por aquí no pasarán más nunca no nos importa muchísimas gracias compañeros y compañeras vamos a este trabajo un trabajo un trabajo de patria un trabajo de amor a la patria de amor a la paz de amor a la tranquilidad que nos que nos ayude a combatirse terrible mal que afecta buena parte del mundo que es el fascismo o cualquier forma nueva de manifestación de ese fascismo muchísimas gracias escuchando la intervención del diputado Diosdado Cabello en el primer debate de esta nueva ley es un proyecto de ley que decía el diputado Diosdado Cabello busca unir a toda la nación al igual que lo hizo la legislación por la Guayana Ezequiva destacaba que invitaba a todos los sectores del país a unirse al debate de esta ley para castigar estos hechos violentos estos hechos de fascismo de racismo en nuestro país es parte de la jornada legislativa que se ha vivido en la tarde de hoy acá en la asamblea nacional colegas parlamentarios por supuesto pueblo de Venezuela hoy cuando en esta sesión se presenta esta ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares nosotros desde la fracción parlamentaria de la alianza democrática queremos reiterar nuestro compromiso de lucha por Venezuela por la paz y por la convivencia democrática en todo el país esta ley que contempla en esta en este proyecto cuatro capítulos treinta artículos nosotros dejamos claro que esos postulados constitucionales de igualdad de paz de entendimiento de convivencia desde esta fracción no tenemos ninguna posición de habitativa para acompañar a un proyecto de ley que vaya en la dirección que realmente es el objeto y el propósito que por lo menos hoy escuchamos en el debate creo que Venezuela está cansada de la persecución Venezuela está cansada del odio como forma de hacer política Venezuela está cansada de la confrontación pero también Venezuela está cansada de la impunidad y está cansada precisamente de la violencia y estos instrumentos que hoy se presentan en esta cámara nosotros los vamos a acompañar y vamos a votar y tenemos severas observaciones que nos las reservamos como fracción para el debate público que se va a desarrollar y que valoramos positivamente que esta ley tan importante para garantizar la paz el reconocimiento como individuo que tiene la importancia del Estado pero también de que toda persona individual o colectivamente de acompañar acciones como esta bueno nosotros vamos a asumir el rol que históricamente nos corresponde asumir todos estos instrumentos quizás cuando hablamos de observaciones severas algunos dirán bueno ¿cuáles serían las observaciones severas? nosotros creemos en una ley que no tenga ningún tipo de discrecionalidad y en el desarrollo de esta ley bueno haremos los aportes necesarios pero lo que si es el espíritu y el propósito de esta ley nosotros lo vamos a defender ese fascismo que se pinta de un color y se pinta de otro que se sienta se para negocia no negocia bueno ese fascismo es el mismo fascismo que hemos estado observando durante años también aquí nosotros y es el fascismo que nosotros hemos combatido con el cual rompimos porque no creemos en esa forma de hacer política profundas diferencias bueno ahí están los mecanismos para que dirimamos nuestras diferencias de tal manera que rechazamos el odio la venganza como esos instrumentos y como esos sectores tanto nacional como internacionalmente empiezan a promover nosotros estamos comprometidos desde esta fracción en promover los valores de paz en promover los valores democráticos en promover los valores de la igualdad ante la constitución y ante la sociedad de tal manera que para nosotros este camino no es tortuoso y bienvenido el debate el debate franco sincero la confrontación de ideas y estamos convencidos de que este instrumento ojalá en el futuro no se convierta en letra muerta ojalá no se convierta en letra muerta de tal manera que dejamos como decía Mandela que debemos usar sabiamente el tiempo para que en este momento oportuno hagamos lo correcto por Venezuela por la democracia y por nuestro pueblo hagamos lo correcto por nuestra convicción de aislar todos los hechos de segregación de fascismo hagamos lo correcto y esta fracción parlamentaria va a ser lo correcto es todo señor presidente colegas diputados muchas gracias 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 diputado déjame el derecho para ahora la diputada Carolina García Carreño micrófono para la diputada por favor si muy buenas tardes a todos y a todas escuchando al compañero diputado que me antecedió quisiéramos saber cuáles son esas observaciones severas a esta importante ley que se propone el día de hoy una ley que discutiremos que iremos a consulta una ley que a todas luces condena el odio condena el fascismo promueve la paz promueve el respeto por los derechos humanos una ley que sirve para sancionar a todos aquellos que han promovido hechos de violencia contra el país sectores fascistas que en un intento por deshacerse o por hacerse perdón con el poder del Estado ha pretendido subordinar por la fuerza todos los ámbitos de la sociedad hemos vivido los venezolanos y venezolanas los hechos del 2014 del 2015 del 2017 ya mencionábamos como vimos nosotros por la televisión como quemaban personas vivas como fueron decapitados ciudadanos venezolanos solamente por la vestimenta que usaban y bueno como no apoyar esta ley que que promueve la paz que promueve el respeto por los derechos humanos que desarrolla cuatro capítulos y que es importante que busque establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica la tranquilidad pública el ejercicio democrático la tolerancia y el respeto recíproco decirles hoy más que nunca que no volverán no pasarán y que la paz vencerá en Venezuela muchísimas gracias bien han visto ustedes parte del debate en esta primera discusión de esta importante ley que se desarrolla el día de hoy vamos a meter a consideración de los honorarios diputados y los honorarios diputados el proyecto de ley en primera discusión en consideración las honorarias diputadas y los honorarios diputados que estén a favor de aprobar en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de asamblea nacional sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría calificada en consecuencia se declara aprobado en primera discusión el proyecto de ley contra el fascismo neofascismo y expresiones similares y se remite a la comisión permanente de política interior a los fines de la elaboración del informe correspondiente para su segunda discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 104 del reglamento interior y de debates de la asamblea nacional tiene razón el diputado cabello rondón esta debe ser una ley para que una el espíritu de bondad de compasión de generosidad de acercamiento de las venezolanas y los venezolanos una ley para la verdad una ley para el nunca más una ley para que el negacionismo no sea lo que campee en el ejercicio de la política venezolana una ley para que se considere como delitos graves cualquier solicitud que se haga en contra de poblaciones de venezuela en contra del territorio de venezuela en contra de nuestra soberanía y de nuestra independencia den la más fecunda de las discusiones querido diputado cabello rondón presidente de la comisión de política interior vayan a todos los factores a todos los sectores que el pueblo opine que el pueblo diga que el pueblo que ahora tiene la voz que le ha otorgado esta constitución construya la más hermosa de las leyes para detener el fascismo del mismo modo que la el ejército rojo de la unión soviética detuvo al nazismo cuando oyó el sagrado territorio de la gran patria rusa siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria